No sé qué pasa, no sé qué pasa en nuestros inicios, todo nos ha salido mal últimamente y la desgracia de esta semana. Estamos perdidos chicos, no sabemos qué hacer. Venimos por un lugar, venimos, o sea, no sé, el plan creo que era visitar la Laguna de Llamo, pero salimos temprano en El Puyo, nos quedamos dormidos gente. Pueden ver, estamos de la nada, no sabemos qué hacer. Suerte, el señor del bus comenzó a gritar, la tacunga, la tacunga, ¿quién se queda? Nos bajamos de aquí, vamos a ver cómo nos vamos a hacer. Entonces vamos a jalar dedo, a ver si alguien nos para en la carretera gente. no, no, no. Ho, 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 ho. ¡Vamos a zapatear! ¡Sí, sí, 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 sí! Un saludo a todos los taxistas de Minindo, Ecuador. ¿Me puede dar un avión? ¡Suba, suba, suba! ¡Suba, suba, suba, suba! Va zapateando, va suscribiéndose. ¡Suba, suba, 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 suba! ¡Suba, suba, 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 suba! ¡Suba, suba, suba, suba! ¡Suba, suba, suba, suba! ¡Suba, suba, 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 suba! ¿Dónde ven, cabrón? ¡En mi mantera, madrid! ¡Pero qué pasas este suyo! ¡Pero! ¡No! ¡No se me ha reconocido, ¿no? Y nos dijo Sobrino... ¡Me pareció mucho el buen partido! ¡¿El Tío?! ¿El Tío?! ¿El Tío?! ¡Mujeres con lindas son mis salas! ¡¿El Tío?! ¡Vamos! ¿Estamos por aquí? ¿Estamos por acá? ¿Venimos que echarle? ¡Una maldadada! ¡No hay emoción! ¡Nos va a dar algo! ¿Tenía respiración boca a boca? ¡No! ¡No! ¡Se me pasó! ¡Se me pasó! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué cantidades de la vida! ¡Gracias por parar! ¡Venimos en busca de... ...de corredores de Ecuador y nos pasamos del lugar turístico! Bueno... Nos llegaron al momento de oficio. Gatacunga está por cumplir 200 años de independencia Qué más lugar específico para grabar el día de hoy. Así es que si ustedes acaban de descargar y nos vamos a conocer mi vez Gatacunga. Tío, pero vamos un poquito en espacio Porque mi primo también se quedó dormido Pero él no avanzó a bajar del bus Entonces debe estar por ahí Hay que irlo viendo poco a poco Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está un hijo Pobrecito, lo encontramos Sube, sube, sube Pobrecito, muérdate en serio Puta de la emoción de jabotando Ni sabes, ni sabes quién nos recogió Mira, 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 mira ¿Qué dice el sobrino? Sube, 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 sube Vamos, vamos, vamos Y de primero la cuentita Para luego darme la comidita Y según el día Un saludo a la parroquia Bueno, hemos llegado Manuel Aló Ahora sí Se viene lo bueno, gente Se viene, se viene Confío en el maquilín Deborando el pavimento La Amazonía y las Ciencias Unidas Apoya el talento ecuatoriano Al Capón de la Casa La Amazonía y las Ciencias Unidas Bueno, hemos llegado Pero ahora sí, tío Díganos dónde es que mismo estamos Porque estamos Por tanto, en serio Que no lees Bajo mi subido Ahí está el secreto Mulalo Estamos en la parroquia Mulalo del Cantón de Atacuja Provincia de Cotopaxi Y nos vamos a trasladar A la piedra chinguitosa Que también es una parte Muy importante Que tiene esta linda parroquia Entonces, vamos ahí, gente Nos espera un lugar Muy bonito En la provincia de Cotopaxi Con el tío Ken Confirma Bueno, como ustedes saben Tilín se caracteriza por lo extremo Así que vamos a trepar La piedra de Chilindiza Bueno, como a Tilín le caracteriza lo extremo Vamos a proceder a subirnos En la piedra chinguitosa Tío Ken, como el anfitrión Primerito Gente, aquí también podrás alquilar Estos hermosos caballitos Para que puedas recorrer Toda la piedra chinguitosa Así que te invito A que vengas a Atacunga Y visites sus hermosos paisajes Y increíbles lugares Y increíbles lugares que tiene Vive de la mejor experiencia Aquí en Cotopaxi Confirma Bueno, ahora Luis nos explicará un poco Sobre la historia de aquí La piedra chinguitosa Bienvenidos chicos Estamos aquí en la piedra chinguitosa Que está citada en Salamón Como ven ustedes La piedra chinguitosa Mide 15 metros 38.5 de diámetro Y como ven podemos observar Al Cotopaxi Que está por los 5.800 metros Lo tenemos al lado Al Marurco Que está por los 4.800 metros Y como ustedes ven Esta piedra fue sustraída Desde arriba Como vive la piedra Están totalmente dignas Con la fuerza de los laares Acá Entonces chicos Les invitamos a que visiten La piedra de Chinguitosa Un lugar muy bonito Ubicado en la provincia de Cotopaxi Confirma Chilin Buenas tardes Les invito a todos Los de la ciudad De La Tacunga Que se acerquen aquí a Murarlo A visitarnos la piedra chinguitosa Y a los deliciosos helados Gente Visiten los ricos helados Aquí en la piedra de Chinguitosa Un lugar muy bonito Del ecuador Gente Ecoamos aquí Gente Nos encontramos En la entrada A Pasto Calle Vamos a empezar El guineo miso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!